Vamos a mostrar ahora desde afuera, no sé si acá podés captar, este tambor, la cúpula está sobre elevada sobre pechinas, acá vemos ábsides y vemos obsidiolos, ¿no es cierto? Y en muchas, justamente los anexos de cada ábside. Entonces ustedes van a ver, vamos a ver por dentro, acá vemos el ábside y acá vemos que el espacio se amplía a través de los obsidiolos. Y después querés lograr más efectos visuales, le vas a hacer orificios al tambor de la cúpula y al tambor de los obsidiolos, le vas a hacer ventanas para que por ahí pase la luz y va a aparecer una sensación de flotación de la cúpula bizantina. Entonces, sin electricidad, sin medios audiovisuales, sin plasmas, vamos a lograr también efectos efectos espaciales para mucha gente de la época, sobrenaturales. La sensación de flotación de la cúpula de Santa Sofía, que después cuando cae el Imperio Romano de Oriente y empiece el Imperio Otomano, los turcos, se va a transformar en mezquita. Pero eso va a ser mucho después. Y va a influir poderosamente la arquitectura bizantina en la arquitectura islámica. ¿No es cierto? Ahora ustedes saben por qué muchas mezquitas tienen cúpula. ¿Por qué tienen cúpula? No es originalmente arquitectura islámica, sino que originalmente es arquitectura bizantina. Porque el arte islámico, como muchas otras manifestaciones religiosas, va a adoptar la arquitectura del lugar donde llegue. Por eso cuando los musulmanes llegan a España, van a adoptar el arco de herradura de los visigodos, que ya estaban antes, que el cristianismo visigodo. Vieron el arco de herradura, por ejemplo, de algunas mezquitas del sur de España. Bueno, entonces, estamos hablando de la espacialidad bizantina, que en iglesias modernas, también ustedes lo van a ver, esta es una cúpula moderna, de una iglesia ortodoxa moderna, pero ven que están las pechinas, los orificios del tambor, como que... Las pechinas de acá. Las pechinas son cuatro, siempre, porque apoyan cada uno de los ángulos del cuadrado. Como son cuatro, en general se van a poner figuras de los cuatro evangelistas, o los cuatro padres de la iglesia, siempre cuatro, ¿no? Entonces, y en iglesias occidentales también va a haber pechinas. Ahora, cualquier iglesia de Buenos Aires tiene pechinas, porque se adoptó también esta solución en muchas iglesias occidentales. En Buenos Aires, no tenemos iglesias bizantinas originales, como se podrán imaginar, pero sí tenemos iglesias neo-bizantinas. Un caso interesante, que es una iglesia católica, no ortodoxa, pero fíjense lo que pasó en 1934, en época del auge del catolicismo en Buenos Aires y en Argentina. Una señora donó dinero para un terreno, apareció un terreno en donación para construir una iglesia, acá cerca, en la avenida Belgrano y Pasco. El terreno era cuadrado, no era un lote alargado como muchos lotes de acá de casas de Buenos Aires. Lote alargado sirve para hacer una casa chorizo, por ejemplo, ¿no es cierto? Este era un lote cuadrado, porque estaba en una esquina. En las esquinas tienden a ser cuadrados los lotes. Fíjense a través de alguna aerofotografía. Entonces, ¿qué solución encontró el arquitecto Alejandro Christophersen? ¿Cómo puedo hacer una iglesia en un lote cuadrado? Entonces ahí se le ocurrió, hagamos una iglesia bizantina, neo-bizantina. Entonces ustedes cuando vayan a la iglesia de Santa Rosa de Lima, a la basílica menor de Santa Rosa de Lima, van a ver una planta central, cuadrada en este caso, con una cúpula en el medio, justamente al estilo bizantino. En este caso hay un solo ábside, porque es una iglesia católica. Entonces el catolicismo considera que está como alterada esa centralidad, mediante un ábside que jerarquiza el interior, pero la planta es central. Una rareza en una iglesia católica. Pero obedece, muchas veces los arquitectos eligen un estilo o una influencia en función de las limitaciones que tienen, en este caso espacial. Iglesia neo-bizantina. En realidad tiene elementos románicos, neo-románicos también, por eso se dice que es ecléctica, mezcla de estilos. Muchos de ustedes en los trabajos prácticos tuvieron confusión, porque en general, cuando uno está dentro del aula, supóngase que ustedes estudieran química, ustedes están dentro del aula y ven los elementos químicos aislados, puros, azufre, carbón, todo lo que sea. Salen a la calle y la naturaleza está mezclados, ¿no es cierto? Con los estilos pasa lo mismo. Acá vemos la historia de los estilos aislados, vemos Grecia, vemos Roma, vemos Edad Media, y después salís a la calle y está como al arquitecto mejor le pareció, mezclado, ¿no? Por lo general. Todo eso se llama eclecticismo, por eso a veces el alumno, en sus primeros trabajos prácticos, tiene confusión en analizar un edificio, porque ve los estilos mezclados. Como ayer a las 2 de la mañana que me mandaron un mensaje, profesor, ¿esta columna de qué estilo es? Y claro, era una mezcla de estilos, porque era un palacio de estos que se construían las grandes familias acá en Barrio Norte, y era una columna que mezclaba muchos, no importa, no estoy acusando a nadie, es un gusto poder contestar preguntas. Así que no se sientan mal por consultarme, total son mensajes, yo no apagué el teléfono, fue error mío, pero me desperté así y digo, es la consulta sobre una columna. Está muy bien, me parece bárbaro, ¿no? Lejos de tomármelo a mal, me lo tomé a bien, porque veo que hay un interés, un entusiasmo en el estudiante, así que muy por el contrario. Bueno, estamos diciendo entonces que en Buenos Aires, ya que no nos podemos ir a Estambul, a pesar de que ahora hay una empresa aérea que se llama Turkish, ¿no es cierto? Que por menos de mil dólares podés irte a Estambul, a visitar arte bizantino, pero si no tienen el dinero, se van caminando a 10 cuadras de aquí a Avenida Belgrano y Pasco, y está la iglesia neo-bizantina de Alejandro Cristo Fersen, de Santa Rosa de Lima. También es neo-románica, porque tiene elementos de... Como todavía no estudiamos románico, no digo nada, estoy analizando los elementos neo-bizantinos. ¿Está claro? Otro lugar donde pueden ir fascinante, que yo llevé alumnos de la Universidad Nacional de La Rioja, la iglesia ortodoxa rusa, que está frente al parque Lesama. Me acuerdo que una vez fui con una amiga que decía, a mí me gusta mucho el arte. Bueno, vení, fuimos un domingo a la mañana y el rito es de dos horas y media. Se me enojó, se me retobó, porque bueno, ya que vinimos, quedamos, no quería quedarse las dos horas y media. Pero es fascinante, les recomiendo que vayan al servicio religioso, porque van a ver cómo, en un servicio religioso ortodoxo, es como que hay una carga mística religiosa que en Occidente hemos perdido. Como la iglesia católica más o menos se fue adaptando a cada época, es como que nuestros servicios religiosos son más modernos, pero han perdido el misticismo, no sé si decir la palabra magia o la profundidad de otra época. Pero bueno, nos miran algunos en el video, me van a matar. Pero es cierto, a veces por modernizarnos, perdemos el peso de la tradición que los ortodoxos sí tienen. Gracias por ver el video.